Calu Rivero habló de la escena de violación La actriz agradeció a su colega Fausto Labrana, con quien tuvo que grabar las impactantes imágenes Los detalles, en la nota Campanas en la noche es la novela protagonizada por Calu Rivero en la que interpreta a Luciana Una joven que sufre violencia y maltratos por Pate de su pareja Vito, Esteban Lamote y en el camino se enamora de Luis Barra Omar, Federico Amador, quien es acusado de un asesinato. A medida que avanza la trama, la historia se pone cada vez más fuerte. El pasado jueves, esto se vio reflejado en una escena de violación que protagonizó Calú, la cual logró paralizar a los televidentes. En la misma, se la ve a Luciana corriendo por un descampado con el fin de escapar de un secuestro, pero uno de ellos logra atraparla y hasta decide abusarla sexualmente. Luego de grabar la impactante escena, Calú agradeció a la producción a su compañero, con el que tuvo que actuar. Gracias Fausto Labrana, nos conocimos ese mismo día y tuvimos que filmar la escena más fuertes de nuestras vidas, publicó en su Instagram Stories. Calú Rivero habló sobre la escena de violación que actuó en Campanas en la noche. La actriz tuvo que interpretar a una víctima de violación en una de las escenas más difíciles de su carrera. Calú Rivero debió interpretar en la serie Campanas. La actriz que se convirtió en referente en casos de abusos sexuales, al denunciar a Juan D'Artés por excesos en escenas de sexo, relató cómo vivió enfrentarse con esta situación en la ficción. A partir de los múltiples comentarios en apoyo que le llegaron en redes sociales, la actriz habló en su Instagram sobre la escena donde su personaje, Luciana, sufría un episodio de violencia sexual. Calú Rivero habló sobre la escena de violación que actuó en Campanas en la noche. Calú Rivero habló sobre la escena de violación que actuó en la noche. Calú Rivero habló sobre la escena de violación que actuó en la noche. Quedé agotada físicamente y emocionalmente en socket, escribió Calú Rivero en su Instagram Stories. . Además, agradeció a su compañero de la serie, Fausto Labrana, quien interpretó al agresor en esa escena. Calu Rivero habló sobre la escena de violación que actuó en Campanas en la noche. . Por otra parte, la actriz quiso compartir una imagen del momento de grabación de la difícil escena junto con un texto que indicaba, Gracias colega Fausto Labrana. . Nos conocimos ese mismo día y tuvimos que filmar la escena más fuerte de nuestras vidas. . Gracias gracias gracias. . Su saludo fue compartido por el mismo actor, quien también le agradeció desde su propia cuenta. . 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 Colega Fausto Labrana. Nos conocimos ese mismo día y tuvimos que filmar la escena más fuerte de nuestras vidas. Gracias gracias gracias. Su saludo fue compartido por el mismo actor, quien también le agradeció desde su propia cuenta. . Calu Rivero habló de la escena donde la violaron, fue de las más difíciles de mi vida. . La actriz de Campanas en la noche subió una historia en vivo con sus seguidores de Instagram para compartir sus sensaciones. . Todavía conmovida por haber protagonizado una de las escenas más difíciles de su vida. . . . Cuando su personaje Luciana es violada después de intentar escaparse de un secuestro en Campanas en la noche, Telefe, lunes a jueves a las 22.45, Calu Rivero compartió sus sensaciones. . . Primero hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi un millón cien mil seguidores, en la que comentó. . . . Angustia mucho porque sabemos que esas personas existen. Son reales. Da escalofríos porque podemos ver nuestra fragilidad. Empecemos a cuidarnos entre todos, cultivemos el respeto. . 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 Nos conocimos casi en ese momento y no habíamos grabado nunca juntos, reconoció, por lo que tuvo más valor todavía el trabajo que se vio en pantalla. Después contó cómo fueron los preparativos previos de la grabación de la fuerte escena. Quisimos que se vea muy real. Hablamos un montón y se respiraba un respeto muy encantador en todo el set. Representar estas escenas para mí están cargadas de responsabilidad. Y ver la escena me hizo confirmar que estaba bien haber aceptado interpretar a Luciana. ¿Qué es lo que se vea muy bien? Me angustió mucho hacer esa escena porque es muy difícil sentir todo eso aunque no suceda. ¿Qué es lo que se vea muy bien? Pero sucede. No pude evitar ponerme en el lugar de las chicas que pasaron por eso. Ese dolor, ese grito desgarrador de no querer estar ahí ni que te pase eso, describió. ¿Qué es lo que se vea muy bien? Mientras intentaba interactuar con sus seguidores, Calu continuó con su monólogo. También fue muy desgastante porque es ficción y se tuvieron que grabar muchos planos. Recuerdo volver a mi casa en el auto con el cuerpo como si me hubiesen pasado siete camiones por encima. Afónica, y muy agotada emocionalmente. ¡Gracias!